Mira, es como todo, hay crítica buena y mala, ¿no? Pero pues yo creo que en las redes sociales se ven más críticas buenas que hay personas que sí aceptan que se han cometido un error en estacionarse en un lugar que es exclusivo para personas con discapacidad. Hay muchas personas que dicen que, bueno, que no existen personas con discapacidad. Sí existen, pero muchos no salen porque no hay el acceso. A mí me tocó vivir, yo tengo un vehículo de motor, entonces yo antes iba al centro comercial y el acceso estaba ocupado, entonces pues me desanimaba. Entonces lo que hice es dedicarme a ir en silla de obra directamente, me costaba más trabajo, pero iba, ¿por qué? Porque no había ese espacio. Entonces ahorita con el apoyo de la policía vial estatal, desde el año pasado, 2020, ellos intervinieron, pero para esto se tuvo que hacer un convenio con la, ahora sí, con la gerente, se hizo un convenio de Palacios, una reunión, y ella autorizó de que sí se aplicara, se aplicara el reglamento de tránsito en los centros comerciales. Muchos se quejan de que el centro comercial es una zona privada, entre comillas, sí es cierto, pero también a los centros comerciales, los centros comerciales, ahora sí que las instituciones quienes autorizan los espacios cuando se establece un centro comercial en Oaxaca ya les pide el acceso a personas con discapacidad, la contratación en empleo a la persona con discapacidad, los baños que tenga personas con discapacidad, y así porque la ley así lo marca. Entonces una empresa al establecerse y poner los cajones, todos los lineamientos, entonces pues obvio que ahí ya es donde el tránsito interviene con la autorización del gerente de la empresa, y eso es lo que se está haciendo, o sea, no se está violando la ley, se está aplicando el reglamento de tránsito, los que violan la ley son las personas que se estacionan en un lugar, y fíjate que a la gente que se estaciona en esos lugares, pues ¿qué les cuesta caminar 10, 20 metros? Y además le hace bien para hacer ejercicio, ¿no? y respetar, o sea, si todos respetamos, así que el reglamento de tránsito, pues no nos metemos en problema, y como yo he dicho en la publicación, es que algo que lo que yo estoy haciendo no es para mí, es para los que vienen, porque algún día te va a tocar a ti, no se sabe cuándo, o a un amigo, un familiar, o vas a ser un adulto mayor que vas a utilizar ese lugar, entonces tenemos que trabajar para los que vienen, y eso es lo que estamos haciendo.